Mi corazón está preso y yo sin ti Te sueño y te miro y lloro por ti Me siento acorralado sin tu querer Estoy en mi celda pensando en ti mujer Ay corazón, corazón, no te volveré a ver La noche sin tu calor, no voy a enloquecer Ay corazón, corazón, lo que te quiero decir Eres toda mi ilusión, sin ti no puedo vivir Mi corazón está preso y no sé por qué Te quiero o te extraño, eres mi mujer Mi corazón está preso y yo sin ti Te quiero o te extraño, no vivo sin ti Ay corazón, corazón, no te volveré a ver La noche sin tu calor, no voy a enloquecer Ay corazón, corazón, lo que te quiero decir Eres toda mi ilusión, sin ti no puedo vivir Ay corazón, corazón, no te volveré a ver La noche sin tu calor, no voy a enloquecer La noche sin tu calor, no voy a enloquecer Ay corazón, corazón, lo que te quiero decir Eres toda mi ilusión, eres toda mi ilusión Eres toda mi ilusión, sin ti no puedo vivir Ay corazón, corazón, no te volveré a ver Ay corazón, corazón, no te volveré a ver La noche sin tu calor, no voy a enloquecer Ay corazón, corazón, corazón Ay corazón, corazón, no voy a enloquecer